manitas de puerco mujer manitas de puerco ya están bien cociditas que tantas horas las dejaste cociendo las dejé como una hora y media quedaron bien blanditas y todavía falta la guisada más blanditas van a quedar una es que es una comida muy económica y es una de las mejores bien sabrosa la manita de puerco aunque la vas a preparar con esta verdura y con unos nopales que tengo allá nopales ya cocidos le voy a poner chile guajío que tengo aquí ya cocido preparado ahí está miren los chiles que tenemos aquí que yo los limpio los huesos y los los temaditos pasaditos por la brasa salen más mejor un saborcito más a picar que el serranito tomates y agua cebolla dale pues esperemos que salga buena esta receta mujer es que van a salir bien buenas y quien venga o que llegue por aquí ahorita vamos a invitar claro que sí vamos a invitar mi amor te quiero decir una cosa dime ahorita hace rato que iba para el oso apagar el recibo de la luz se paró un carro y me dijo que se pararon nada más especialmente a saludarme si me dijo que se llama hay de la señora nomás no me dijo su pedido de dónde es de hermosillo pues hay tan saludado para la señora y de los termos y su señor esposo y familia gran saludazo a todos ellos su amiga sandra y mi amiga sandra trujeque que vino el día de ahora también a visitarme que hace un momento acaba de irse se fue así se acaba de ir el próximo viernes se van para tijuana como viene gente a visitarnos y porque nosotros somos unas finas personas y te voy a decir una cosa es que mira la gente le gusta le gusta lo que uno hace no va a pasar esto mira ya están bien cocidos también cocidos ya tengo caliente el aceite y como te digo nosotros por eso es muy bueno portarse bien mi gente con toda la gente del mundo atenderlos bien cuando vengan a visitarnos atenderlos como se merecen para que se lleven un buen contenido de nosotros hay que bonito huele el ajo el que huele bien bonito sí pues la verdad que sí nos da muchísimo gusto que vengan lindas personas aquí a nuestro hogar a conocernos claro para saludarnos de finis de finis arizona han venido mucha gente de california y luego de acá de denver colorado desde españa vino el año pasado una gente a visitarnos desde españa también por cómo no vamos a estar bien agradecidos de él nos motiva mucho de que vengan a visitarnos a conocernos la verdad porque les gusta mucho los vídeos que hacemos en el campo en comida y recetas que tú vas a hacer le mando saludos a la señora que le hice cuantas 18 servilletas señora mándeme su número se me borró porque se me cayó el teléfono en el agua y se me borró y señor hermosa por favor mándeme su número esa que dice la servilleta para saber cómo le fue en los 15 años que mande unas fotos que me mande unas fotos y me mande el número de su teléfono por favor muy bien para comunicarme con ella ahí vamos ya está hirviendo la verdura si ahí va la verdura ahorita le voy a echar lo que son los nopales o las patitas dale es una comida muy sabrosa y manitas mujer iré poder comer yo por la medicina pues tú estás enfermo mi amor por eso pero pero una probadita bueno pues una probadita acabo que hice con si remedio para para el dolor de estómago y si te lo voy a dar después que la causa él fue la causa que no pudimos ir allá al río para el puente el cumpleaños de lorenzo por eso pues y dos veces y a cinco o seis días algo sabes por qué porque un día anda trabajando uno el calor la deshidratación como que te pegó un golpe de calor así pues sí porque ya ves ahí ayer que hicimos mi gente ir a hacer un videíto allá donde fuimos a juntar los mangos y en un ratito como en 15 10 minutos fue más o menos que me agarro un temblor y un sudor un sudor y vámonos dijo mi cuñado vámonos mi cuñado anda malo y si nos vinimos rapidito y llegué aquí y sudando y no fue peor mujer más me llegué aquí pero ya gracias a dios ahorita los malitos todavía pero ya gracias a dios que ya vamos de salida es la causa de que no hemos podido a salir a hacer vídeos pues que aquí nada más en la casa pero yo espero que en esta semana ya me recupere bien que me recupere bien ya y mañana a lo mejor vamos a tener que ir a hacerme los anales mujer porque esto ya no ya no es cosa buena de de ya cinco o seis días así si estoy en tratamiento medicamentos estoy tomando pero de esta manera necesito irme hacer unos estudios muy bien 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 está yendo la luz cada rato por el aire que está haciendo parece que hay ahora si nos va a llover mi gente ojalá que nos llevan todos estos sí a lo mejor mi enfermedad es el calorón que sufrido fíjate en las parcelas pero ahí está el tierrero la grasa de afuera mujer pero está yendo la luz cada rato pero esperemos terminar de hacer este vídeo miren que vaya la luz porque hay que oscuras no hombre tipo oscura no se puede mirar mirarte el chile guajillo ya lleva su condimento con todos los sabores también colores manitas de puerco muy económicas muy sabrosas y facilito de preparar muy rápido para prepararlas traigo las manos llenas de aguate mi amor de tuve limpiando los nopales todo el tiempo se va a estar una mujer con los nopales pero pero los sabrosos que son los sabores y especias el chile y también que hierva lo voy a subir para que hierva muy bien pues ahorita le seguimos y de mi gente la primer llovida quien guasave sinaloa a la carrera doña ramona porque le vamos a los asientos al carro sube lo mujer hay también a mi gente que bonito está lloviendo mire la primer llovida quien guasave sinaloa mi gente gracias a dios que nos está lloviendo muy bonito uy qué bonito está lloviendo mujer corre le hace falta que lado la puerta está abierta que la onda le corre le no te me vayas a mojar la moto está mojando la moto está mojando pero ahorita lo va a meter muy bien ahí está mi gente y dice cerró qué bonito está lloviendo mire ahora si no llovió en guasave mi gente que chulada ahorita le vamos a seguir ya que ahorita la comida mujer y de mi gente como quedó el la receta doña ramona y donde el día de hoy mire aunque se antoja la comidita y yo con ganas de comer pero posee el puerco estoy tomando los medicamentos pero de todas y luego a probar ahorita porque no me puedo quedar con el antojo yo muy bien mientras se enfría voy a dar los saludos muy bien para sandra y trujeque de tijuana y para su señor esposo también para la familia buks presente para gozano y el super del parque san rafael para félix changay de mexicali para lupe y josé de la tapicería wisteria de tijuana para marta moreno hasta california para saray sánchez de en palme sonora para todas las personas de california para guadalupe leal y familia de los ángeles para maría gachiola y jesús nos agaray para griselda hernández y familia de mexicali para lucila angélica soto hernández enrique romero carina ribera francisco soto hernández ariel arias valenzuela para ernesto y lupita de jamay jalisco para ramón montoya y margarita flores de mexicali muy bien y la y pues la verdad pues que sigan pidiendo saludos claro que sí para seguir llenando esta hoja mire dale en blanco en blanco para que siga prueba tu comidita ya se enfrió ya ya se enfrió bueno vamos a probar ver cómo me quedó este guisado tiene que haber quedado bien sabroso nomás al verse mujer está sabroso las manitas de puerco con los palitos chile colorado chile guajío así es mi gente así es miren dele prendió la tele sola la tenía programada y llegó a la luz también hay gente sabroso como le dije que los nopales se preparan de varias maneras por eso andamos plantando nopales porque porque es una comida favorita de nosotros cuando menos a mí me gusta demasiado los nopales a mí también es mi comida favorita será que porque con eso nos criaron a la sierra nosotros pues sí es que si son muy buenos y son muy medicinales también claro que sí mira mmm bien sabroso ahí están mi gente miren puras manitas de puerco puro colágeno y quedó bien blandito mujer dale sabroso no puedo muy bueno no puedes hablar mujer no ahorita te voy a servir a ti para que se te vaya enfriando y ahorita lo puro es nada más si lo voy a probar porque la verdad donde quedó el medicamento mi mamá ya está adentro es un montón ya no hay ni que cáusula a tomar unas pastillas para la calentura para dolor de hueso te voy a mandar saludos para mi hermana Heriberta López ándale ahí está en San Rafael con su hija que está mala de un pie y pues le deseo de todo corazón que se recupere luego claro que sí para mi hermana un saludazo y para su familia también hasta por allá para el charco y el charco largo también un saludo muy bien claro que sí para mi hermana Carmen y la Amelia también que aquí están en San Rafael dale muy bien bueno pues está bien mujer así nos quedaste preparando tengo el día de hoy miren es una receta muy muy rápida para prepararse ligerita y económica y bien sabrosa es muy deliciosa sabrosísima si mujer ya viste que bonito llovió casi no no mujer voy a tomar una toma ahí tantito para que la gente mire que llovió bien bonito aquí en Guasave ¿está relampagueando? si está voy a ir a tronar voy a ir allá afuera a tomar un pedacito dándale pues mire mi gente ahora si nos llovió aquí en Guasave que chulada mire y como está el cielo está relampagueando está tronando para para acá para al lado de la sierra que chulada mire ahí viene más agua mujer ahí viene más agua mire mi gente que bonito está lloviendo para allá está lloviendo aquel lado ahí está mire nos llovió bien bonito aquí en Guasave mi gente quería hacerle este pedacito de vídeo para que miraran que qué bonito es ver llover y ahí viene uy está tronando para allá todavía ahí viene más agua ya me llegó aquí ya se te encrió bien mujer andale mujer fui a tomar la toma allá afuera qué bonito se ve todo y ahí viene más agua me metí porque empezó a llovinar otra vez de vuelta está relampagueando está relampagueando y está tronando para allá para aquel lado pues ya gracias a dios que cayó la primera agua aquí en Guasave mi gente muy bonito llovió todo el tiempo se miraba muy bonito que iba a llover pero todo el tiempo se iba por allá se iba por otros lados se iba por otros lados la mona preparó una receta más de manitas de puerco con nopales chile colorado chile guajillo con todos sus ingredientes que le salió bien sabrosa blandita le quedó mire le voy a mandar saludos a a la compañía rochín de allá de los mochis muy bien y el hermano garcía y a su señora y a la chaparra saludazo y luego a la señora del mazoto andale un saludazo a mi amiga que aquí la espero por allá la playa para el colorado por allá el amigo martín la hermana maricruz la costa nor suscríbanse allá la costa nor oficial oficial suscríbanse al nuevo canal del amigo martín un saludo para el amigo martín y su familia su familia para toda su apreciable familia un saludazo amigo martín cuídese mucho y dios nos lo bendiga así es mi gente pues aquí doña Ramona saboreando unas ricas manitas de puerco bien sabrosa ahorita voy a comer yo donde de poder pues le mando mil saludos y bendiciones para todos donde quiera que se encuentren claro que si mi gente de parte de doña Ramona Rosario sus grandes amigos le vamos a mandar saludos bendiciones donde quiera que se encuentren mi gente para Ismael Rojas de Álamo Sonora un saludazo también para él y su familia bueno pues muy bien mi gente pues ahí está ahí les mandaron los saludos y esperemos que más comentarios esperemos que le que compartan que sigan nuestros videos videos y ya gracias a dios que ya estoy un poquito más aliviado ya vamos a empezar a salir si dios quiere primero dios a hacerle más contenido saludos bendiciones mi gente donde quiera que se encuentren para toda la gente del mundo de parte doña Ramona Rosario saludos bendiciones nos vemos el próximo video y ahí estamos al millón y pasadito y pasadito y pasadito y pasadito y pasadito y pasadito